Esto está peor, porque creo que no sabrá Dios que es quien se venga a la cuenta familiar y no lo encuentro. Yo no tuve problemas, a lo mejor el grupo se puso trucha, lo configuró distinto que ustedes y yo no tuve problemas. ¿Sabes qué? No, lo que pasa es que yo acepté los términos en xboxlive.com si te vas ahí, si lo haces desde la consola necesitas contraseña y todo, pero si lo haces desde xbox.com, como metes tu propia contraseña y todo, no necesitas permiso de nada, güey. Dile al Luriel que lo haga de ahí, güey. Dile al Luriel que inicie sesión en xbox.com y ya, ahí acepta los términos y ya no hay bronca de nada. Yo creo que por eso tuve, güey, no tuve problemas, yo creo que puedo por eso, güey. Deja de decirle al chavillo, güey, después se me cae muy bien. Mira lo que acaba de decir, güey. ¿Qué, güey? Te la voy a decir, dice, ZBruds podría hackear el hotmail. Qué noche, güey. Claro, como que le voy a dar, le voy a dar, ya. Mira. Bueno, y dice, que es de tu PC, ¿verdad? Ajá. Ah. 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 Tenga el silencio. No. Debes... 1500 Especial point ¡Vámonos! Aguanta, aguanta. Ya, pero si eso es todo, ¿verdad? No hay nada. No, no hay nada. No traigo ni balas. ¿Cómo que no traigo ni balas? Oye, se supone que estamos bajo el agua, ¿no? Dentro de una plataforma... ¡Ay, debe! ¡Pierce! Ahí te voy a marcar. El jugador debe ser desconectado. ¡Ay, debe! 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 ¡Ehto! ¡Ay! ¡Ah... ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué hablas? Esa cosa de la nueva... La nueva... El nuevo contrato de Microsoft Pues lo actualizan cada vez para joderte más No, ahora si no le di el contrato Me da flojera No lo leo Tú sí sabes de eso Bueno, a ver No, me traigo 25 de lanzagranadas Para terminar esto rápidamente No traigo mi carpeta ni el fusil Pero bueno Granadas a más no poder Sí, sí Capitan Capitan Y... ¿Deciden secuestrados o qué? Sí Estos güeyes hacen de todo Hackean Disparan Vuelan Jets ¿Helicóptero? Sí, helicóptero Ya vale Aunque no lo hacen muy bien Pero en la lucha le hacen Les echaste las alas No, a ver A ver A ver Quiero balas Están en algún tipo de investigación, Bay We can get there from the lower levels Ahí está Ahí está Mi guay, al palo Vamos a encontrarlos Mira aquí Ahí está tu cuarto Lo desoñado Quiero mirar por ahí Ah, caray Qué chingao Capitan Give me a hand Creo que está ahí Están arrastrando de ámbio Qué chingao Qué chingao Están arrastrando aquí Oh, por fin Nada de lo que tengo aquí Puedo soltar Oh amigo Me gusta toda tu fuerza No, no, no No puedo entrar en el aerodácter con estas blades Vean si puedes Seguir de las de abajo Tienes que apagar las Tienes que apagar las Tienes que apagar las ventilas Esas Los motores pues Para que yo pueda pasar por debajo Busca alguna empalanca Interruptor Ok, ya la tengo aquí Ya la tengo aquí Voy a ir Los enemigos Los enemigos No, no, no Hey cabrón Hey cabrón Oh man Está muy activo aquí Todo Voy a ver Aquí Voy a cucar una moneda No es hora de recogerla Ah güey Yo ni me pegaron ¿Qué noche? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! We got another set of blades in the way I bought it, just give me a minute Just give me a minute Ah, caray, pero se esta uniendo como... Cómo que se esta uniendo como Creature Glidon?